¿Cómo andamos? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, ¿ya recuperado a disposición del técnico? Sí, por suerte sí, después de la lesión ya recuperado, así que contento de poder volver a jugar. Bueno. Facundo, ¿sufriste mucho viendo lo desde afuera? Sí, sobre todo el otro día, con el partido del otro día, fue un infarto. Encima, ahí en Manfio no te daban mucho lugar para ver el partido, estábamos atrás de unas rejas, parecíamos monos enjablados, dábamos los gritos, increíbles. Sufrí como loco, pero bueno, ya está. En el momento del gol creo que Fred se acercó para donde estaban ustedes, ¿no? Que estaban con Samuel. Sí, lo que pasa es que yo, como estuve viendo la entrada en calor del Ruso en su momento, vi que la cancha estaba muy rápida, entonces antes de que entre le dije, pegale al arco, que la cancha está muy rápida, en cuanto pica la pelota es muy difícil agarrarla, así que justo le pegó y, bueno, la pelota picó justo antes de entrar y, bueno, fue un golazo. Así que cuando vino corriendo nos abrazamos. Facundo, Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Me parece que, creo que lo he hecho por Independiente, haber empatado y todo, me parece que fue la mejor producción de este año, ¿no? Sí, seguro, me parece que, sobre todo en la actitud, ¿no? Me parece que recuperamos eso que teníamos un poco abandonado, que es el tema de no dejar ninguna pelota perdida, el control de la pelota, creo que el primer tiempo fue muy bueno a nivel de juego también, así que me puso muy contento porque el equipo llegó a tener esas ganas, ¿no? Y eso es importante y, sobre todo, en esta etapa del torneo que, bueno, quizás pasamos una mala racha en los primeros partidos y, bueno, era hora de cortarla y casi llevamos un triunfo hacia nosotros, para nosotros y, bueno, se nos fue por poquito, pero creo que se rescata lo bien que se fue. Facundo, ¿está complicada la mente del jugador de Independiente? Porque viste que a veces cuando se desencadena una de estas rachas que no son para nada positivas, parece que no tienen final y la mente juega un papel fundamental y es como que se nota el esfuerzo de ustedes por revertir la situación, pero viene otro golpe más y vuelven a caer. Entonces pregunto si está complicada o por ahora la pueden manejar. Nosotros sabemos que las rachas malas existen como las buenas, o sea, sabíamos que esto en algún momento, las rachas son rachas y se cortan y viene de uno, ¿no?, que se corten. Viene de uno, acompañado con un poco de suerte y creo que el otro día el equipo volvió a tomar confianza y empezó a sentirse mucho mejor. Quizás necesitábamos jugar contra un rival como Anfield, el primero del torneo, y darnos cuenta de que quizás Anfield dijo que nosotros no teníamos ganas de jugar el partido y eso como que nosotros no sé si teníamos miedo de jugar el partido y eso la verdad que nos dolió, nos tocó, que un equipo vía a eso de nosotros, no lo esperábamos o eso se escuchó quizás, no dijeron nada, pero bueno, eso a nosotros nos hizo mal y bueno, creo que el equipo salió con todo a jugar el partido y eso se notó. Mirá que San Carlos está diciendo que Independiente es el peor equipo del campeonato, ¿eh? Y que tienen miedo. ¿Que Independiente es el mejor equipo? No, el peor, digo, para motivar. Se lo está haciendo mismo, se lo está haciendo mismo y todo, ¿eh? Mirá que no son las cosas que se dicen en San Carlos. Nos están matando. Nos están matando, sí, pero vos no sabés lo que dicen. Ahora van a ver, cuando lo acabaremos de ver. Bueno, entonces Facu ya mañana van a entrenar y después van a quedar concentrados, ¿es así? Sí, 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 mañana se ha concentrado otra vez. Omar te confirmó hoy y sé que está medio con poca batería, Facu, por eso los estamos medio apurando. Me sale por el... Sí, yo no tengo problema de hacer la nota, la hacemos, pero si se corta... O sea, saben que es que me quedé sin batería, pero si no, sigan preguntando, no hay problema. Bueno, Facu, antes que se corte y por las dos que se corte, te vamos a agradecer por la camiseta que tenemos tuya para sortear el 31 para acá, para los oyentes, así que agradecerte. De 100 personas, 90 chicas y 10 chicos. Un afeminado. Un afeminado. Chicos, por favor, es un chico comprometido. Bueno, está bien, bueno, listo, ¿qué querés que diga? La verdad. No, hay de todo, Facu, hay de todo. Así que, niño, ¿cómo anda, Ciro? Muy bien, muy bien, enorme, cada vez molesta un poco más, pero me divierte, está perfecto, la da puta. Me encanta la foto con la camiseta roja que tiene, Ciro. Y olvidate, yo cuaro eso del rojo, a muerte, siempre. Facundo, vuelvo al partido del miércoles. ¿Se complica jugar contra un equipo que por ahí es, con todo respeto le decimos obviamente, por los muchachos de San Carlos, que es desconocido? No sé, yo tengo que dar confianza, amigo, porque creo que San Carlos fue uno de los equipos con los que nosotros arrancamos la levantada el año pasado, ganando un partido en la cancha de ellos que fue complicadísimo, uno a cero. Y creo que estamos después del partido con Memphis con muchas ganas de seguir levantando y creo que son tres puntos más importantes para nosotros. Así que, el miércoles, la idea nuestra es, la idea va a ganar el partido, no importa cuánto bien juguemos, todos los rivales son dificilísimos, yo creo que estoy en el torneo. El otro día ellos le ganaron a Ferro, con mi equipo que venía haciendo un muy buen segundo semestre. Así que, creo que no hay que desmerecerlos, hay que respetarlos, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro que es ganar el partido. Y haber ganado tan solo 3, 4 puntos de los últimos 20 y pico que se disputaron, y tener todavía una ventaja de 2 puntos en la zona de ascenso, ¿qué te dice? ¿Te llama la atención? Y me dice, no, la realidad es que me pone contento, creo que tenemos por lo menos esa suerte, quizás dentro de la cancha nosotros nos hacemos las cosas bien y los resultados se dan como para que nosotros sigamos allá arriba. Así que tenemos que aprovechar eso, agarrarnos de todas las cosas buenas que nos pasan y dejar las malas de lado y después arrancar nosotros a sumar, que si siguen encima dándose los otros resultados, vamos a tener la suerte de alejarnos cada vez más del cuarto. Bueno, Facu, agradecerte y bueno, el miércoles vamos a estar ahí, 19.30 es el horario del partido, alentando todos a este independiente y bueno, esperamos que sea con un triunfo. Bueno, nos vamos a ver todos ahí el miércoles y esperemos que ganemos. Bueno, agradecerte Facundo y bueno, saludos a la familia y agradecerte también por el tiempo que nos diste que seguramente ahora nos va a estar cenando. Un abrazo grande a todos y nos vemos en la colección. Bueno, gracias, hasta luego. Chao.